Electro Mambo We Love Aceres Tony Mince Electro Mambo, Electro Mambo, Electro Mambo Este es un funde para la historia Go Show, Puerto Rico Juan Magani Cuando sale con sus amigas Ella es tan ilusionada Por los días de la semana Otra sensación me da Yo la voy, voy, voy a llamar La quiero tocar Yo la voy, voy, voy a besar Go Show, Go Magani A mí me gusta verte aquí bailando Mi cuerpo rozando Mente hipnotizando Le tomamos su rando Te quiero al oído Si te está buscando Yo estoy perdiendo el control Bailando Mi cuerpo rozado Electro Latino Mente hipnotizando Le tomamos su rando Te quiero al oído Si te está buscando Yo estoy perdiendo el control Ella no cree en el amor Y mucho menos creen los hombres Y mucho menos creen los hombres Se viste y sale pa'l club Su ropa muy poquito a esconder Una perfecta latina Hay veces que a mí me fascina Me mata cuando camina Y cuando me pide fiesta, fiesta Su cuerpo ella le pide Esta fiesta Latina, ponte a bailar Y ahora mira cómo mueve la cintura Mira cómo mueve la cintura Y ahora mira cómo mueve la cintura Ponte a bailar Y cuando me baila Me gusta tanto Y yo le canto Ella se emociona conmigo Y ya le sale el llanto No me llores niña Espero que sea de alegría Que tú te rías A mí me gusta verte a bailar Bailando Mi cuerpo rozado Mente hipnotizando Le tomamos su rando Te quiero al oído Si te está buscando Yo estoy perdiendo el control Bailando Mi cuerpo rozado Mente hipnotizando Le tomamos su rando Te quiero al oído Si te está buscando Yo estoy perdiendo el control Dedicado a todas las mujeres hispanas A todas las mujeres latinas Y a todos esos hombres latinos Puerto Rico, España, República Dominicana Estados Unidos You ready? Yo este mundo fazer perspectiva ¿No me voy a авать un nuevo Lo orест darüber Lo es E La Lo 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 loh Lo 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 Gracias por ver el video